Vamos a charlar ahora con Julio Merlo, es arqueólogo, forma parte de la Universidad Nacional del Centro en la Facultad de Sociales y Bárbara Sosa que es museóloga. En el marco de este proyecto que hay aquí en Tandil para la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico dijimos, ¿por qué no llamamos a gente que sabe? Claro, y aquí están ustedes. Parte de los que saben son ellos. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Por qué es importante? Yo sé que Julio, bueno, a Bárbara no la conozco tanto, pero seguramente también, Julio ha trabajado mucho en muchos partidos de la provincia y fuera de la provincia donde están interesados en preservar, bueno, por ahí lo que está abajo de la tierra y que no surge así espontáneamente. Sí, es cierto, hay muchos municipios que están interesados siempre estableciendo ordenanzas para proteger el patrimonio arqueológico y paleontológico que obviamente en su mayoría está bajo tierra normalmente hay hallazgos fortuitos, digamos, de gente que por ahí va a pescar y en un arroyo encuentra algún fósil o algún resto arqueológico y siempre hay un interés de eso de rescatarlo y darlo a conocer a la comunidad, ¿no? Correcto. Bueno, digamos que una ciudad o un país sin historia no puede desarrollarse, es necesario conocer todo lo que ha pasado. Es muy interesante porque sobre todo los pueblos más chicos es algo muy llamativo y construye un poco la historia de los lugares, ¿no? Donde por ahí capaz que hay historias que también desde momentos, yo hago especialmente arqueología histórica, ¿no? que están contados desde la historia pero no desde lo que es el registro material, es decir, el registro arqueológico que te da otra información que complementa la historia, digamos. Y aún hoy se siguen encontrando cosas, digo, porque se ha construido tanto, a lo mejor en otras décadas pasadas donde recién se empezaba a construir a lo mejor una ciudad, supongo que habrá sido el momento de mayor cantidad de cosas encontradas. ¿Aún hoy se siguen encontrando? Sí, básicamente, sobre todo Tandil es un lugar donde se hace lo que es arqueología urbana, ¿no? Como se llama. Que sí, se siguen encontrando cosas a pesar de que obviamente si nos ponemos a pensar en el fuerte ya no está más, no se ve, pero sí se siguen encontrando materiales, rocas inclusive que pertenecían a la estructura que tenía el fuerte, que obviamente hay que hacer todo un análisis y hay todo un cruce de datos y de distintas disciplinas también, desde la geología, la geomorfología, la arqueología, la antropología y la historia, para poder, digamos, decir, bueno, esto tenía que ver con el fuerte independencia, ¿no? No sé cuál de los dos me lo puede responder, pero ¿qué diferencia hay entre lo arqueológico y lo paleontológico? Bien, la diferencia, es muy buena la pregunta, está en que, digamos, lo paleontológico básicamente trabaja lo que es todo el hallazgo de fósiles de megamamíferos en esta zona, ¿no? También trabajan dinosaurios, también trabajan con los primeros homínidos, pero en esta zona sobre todo la aparición de megamamíferos. Un ejemplo, como para que la gente se dé cuenta, si vieron la primera, la edad del día, la primera, no la segunda, es más o menos esos animales, ¿no?, que aparecen en la zona. Los paleontólogos le dan más una mirada desde la parte biológica. Los arqueólogos hacen, digamos, un estudio más desde lo cultural, ¿sí? Es decir, obviamente que hubo humanos que convivieron con esta megafauna, como se ve también ahí en la era del libro, la primera, pero, digamos, el arqueólogo enfoca más a la construcción, digamos, cultural, y los paleontólogos más a la parte biológica, ¿no? Correcto. Bueno, y en tu caso, el tema del museo, una vez que ya están las cosas, ya están encontradas, ¿a vos te toca el hecho de conservarlas, de ubicarlas históricamente, supongo que también será, o ya el que te da eso ya viene con toda la historia armada? Hay casos y casos. Nos ha pasado que nosotros por ahí hemos recibido material, que hemos participado desde el momento de la excavación, entonces tenemos los datos de origen, o datos que podemos ubicar como para hacer una datación, como pasó, bueno, el año pasado, bueno, caso que ustedes conocen, o por ahí hemos recibido colecciones de hace décadas, ¿sí? Y que no tienen absolutamente ningún dato, ¿no? ¿Por dónde empezás? ¿Por dónde empezamos? Bueno, nosotros, el museo desde julio, agosto del año pasado, está haciendo un trabajo de catalogación y registro e investigación sobre las colecciones propias en materia arqueológica, ¿no? Claro, porque, perdón, pero supongo que habrá que chequear, porque por ahí a lo mejor te dice una familia algo que le contaron, y a lo mejor, viste, cómo va pasando eso de generación en generación, se desvirtúa. Sí, eso sí hay, o sea, en el mundo de los museos, se considera como investigación de las colecciones propias, ¿sí? Obviamente se llama experto, ¿sí? No, de nuestro caso estamos trabajando con otro arqueólogo, Fabián de Aro, que está llevando adelante todo ese trabajo, ¿no? Por supuesto con el equipo de trabajo del museo, y con un montón de colaboradores externos también que nos han venido a dar una mano, gente del NAPL, de Buenos Aires, y gente del equipo de Paula Barros, del INCUAPA también de La Barrilla, ¿sí? Han ido colaborando por ahí en la catalogación y en la identificación. Y luego de eso, bueno, hemos por ahí devuelto un poquito a la comunidad, digamos, con la jornada de arqueología, que también organizamos con Fabián, a la cual Julio también, por supuesto, que lo invitamos a participar. ¿Cuándo es? Fue el 31 de marzo, sí. Ah, fue el 31 de marzo, sí, claro. Bueno, el 31 de marzo, con un éxito impresionante, tuvimos casi 200 personas, sí, un domingo muy soleado, un domingo de mucho calor, 200 personas en el museo a las 4 de la tarde, realmente fue para nosotros algo que no esperábamos, no esperábamos, ¿no? Pero bueno, de lo que nos sentimos muy insatisfechos, luego les voy a enviar. Quien se está hablando es Bárbara Sosa, es museóloga, Julio Merlo es arqueólogo. ¿Qué me decías, Julio? Sí, bueno, pero de hecho, ya que estamos hablando en esas jornadas, bueno, lo que hicimos la parte desde arqueología histórica, todo el material que se sacó, que se excavó acá, que se llevó a la barría para analizar, no todo, pues no está todo analizado todavía, pero parte de ese material fue entregado al museo para que quede en custodia. Ese es el material que obtuvieron en la iglesia danesa, al costadito. Exacto. ¿Y por qué no nos recordás qué encontraron, o por lo menos qué es lo que fue entregado al museo? Sí, lo que fue entregado, en realidad lo que hacemos nosotros, obviamente todos estos sitios tienen un grado de perturbación, porque obviamente siempre el lugar fue usado, hasta la actualidad, entonces registramos todo el material, y dentro de todo ese material, lo principal que está relacionado a la Fuerte Independencia, se entregó lo que es, ¿se acuerdan las pipas de Caulín?, los fragmentos de pipa de Caulín, pedacitos de cerámica, un pedazo de goleadora también, que apareció ahí, botones. ¿Tiempo estimado, digamos, de qué épocas? Y es la época del Fuerte Independencia. ¿Ya había botones? Sí, sí, ya había botones. Mirá que loco. En todo sentido. No, bueno, no sé. Pero me da curiosidad, digo, que en esa época ya había botones, que lo traerían de... Sí, no, es más, había botones, inclusive diferenciados botones de ropa femenina a ropa de soldados, por ejemplo, ¿no? Los botones con los escudos, escudos nacionales, eran del ejército, y eso también aparece, ¿no? En este caso no encontramos todavía. De esos particularmente. Acá, acá en el Fuerte Independencia todavía no, pero falta mucho para hacer todavía. ¿Por qué es importante que cada municipio tenga todo lo necesario para que se proteja el patrimonio arqueológico y paleontológico? ¿Por qué es importante? Después la otra, esta es para... Bueno, los dos creo que la deben saber. ¿Qué es lo que hay y qué es lo que falta en el partido de Tandil para tener una buena preservación? Por ahí lo que falta... En la idea, en la legislación. Sí, ha habido a lo largo de los años algunas ordenanzas, ¿sí? Que han trabajado muy bien todo el tema del patrimonio arqueológico y paleontológico. El tema por ahí es que el crecimiento de la ciudad hace que cada vez, digamos, bueno, ustedes por ahí también son conocedores de esto, ¿no? Que se está construyendo mucho en el casco histórico, entonces se están perdiendo como patios y esa posibilidad de por ahí esas casonas que tienen patios y que se pueden llegar a hacer excavaciones y a encontrar restos que son muy, muy interesantes para la contribución, digamos, de la ciencia, ¿no? Son oportunidades que se van perdiendo. Y que habría que tener una ordenanza que permita ingresar. Sobre todo que derribe algunos mitos, ¿no? Como por ejemplo que, bueno, esto que hablábamos con Julio hace un rato, que una excavación arqueológica puede llegar a frenar una obra o que es algo muy molesto, cuando en realidad son cosas bastante súper trabajosas, pero se pueden llegar a hacer de forma expeditiva, ¿no? Con algunos sondeos y algunas prospecciones previas a las obras, que eso, bueno, es lo que nosotros quisimos incorporar con esa ordenanza particular. Se necesita una legislación porque estamos en una propiedad privada. Digo, hay que ingresar... Claro, es decir, una legislación provincial hay, nacional y provincial hay. Lo que pasa es que, bueno, hace falta, digamos, completar la ordenanza municipal y lo importante de esto es, digamos... Bueno, pero la provincial y nacional supera... Sí, sí, están para arriba siempre, ¿no? Lo nacional, lo provincial y después lo municipal. Y pese a eso no se preserva. Bueno, pregunto, digo, porque el otro día recibíamos un mensaje acá, no sé qué grado de veracidad, pero alguien que se lamentaba porque en un lugar habían tirado, si no me equivoco, capaz que están al tanto ustedes, al lado de la casa de Juan Ful, habían tirado o estaban tirando una propiedad, dicen, había cosas que pertenecían a la época de Juan Ful, no se toman medidas, me acuerdo que habíamos recibido ese mensaje, no sé si están al tanto ustedes. Sí, sí, por supuesto, pero son, digamos, dos temas aparte. Íntimamente relacionados, pero son dos temas distintos. Nosotros con esta ordenanza, me refiero, digamos, al grupo de trabajo con el que se está llevando adelante, ustedes saben, guiado por Melisa Greco, por Gerardo Tassara, ¿no? Con la participación de Tony Ferrer, Magdalena Conti, la gente de la Unión de Colectividades, el museo, pero como una pequeña parte, digamos, de todo un grupo grande que viene trabajando desde el año pasado. Y por supuesto con asesoramientos de arqueólogos, ¿no? De gente que sabe, por supuesto. Estamos trabajando, trabajamos con ese proyecto de ordenanza que está referido a la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. Otra cosa distinta es el patrimonio edificado, que hay mucha más gente también trabajando en eso desde hace muchos años, digamos que es una lucha que todavía continúa, ¿no? Y que también merece un futuro proyecto de ordenanza que ya se ha presentado, pero digamos, es otro tema. Están relacionados entre ellos, pero digamos, en esta ordenanza no estaría contemplado en esta, en principio, el patrimonio edificado. ¿Me parece, Claudia, si en el próximo bloque, me gustaría, si uno cree que en el patio de su casa puede haber cosas y está predispuesto, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo serían los pasos? Julio Merlo, Bárbara Sosa están con nosotros. Nosotros hablamos de la preservación del patrimonio. Exactamente, quédense, ya venimos. Seguimos charlando con Julio Melo, Bárbara Sosa. Merlo. Merlo, perdón. ¿Qué puede ser? Van a pasar, los familiares van a pasar. Van a reclamar y Bárbara Sosa. Y yo les dejaba plantear esta inquietud, bueno, si alguien dice, bueno, o cree o piensa o por ahí no sabe y en su patio quiere ofrecerlo para buscar restos arqueológicos, ¿cómo se hace? ¿Y patios de qué lugar? Si es cualquier lugar. Bien, si uno, digamos, encuentra algo raro en el patio de su casa y piensa que puede ser arqueológico o paleontológico o tiene dudas, lo ideal es, bueno, obviamente comunicarse, puede ser con el museo, con la universidad también y ahí nosotros evaluamos, digamos, si se puede sacar o no, si es algo que es realmente arqueológico o paleontológico y después este, digamos, la idea es dejarle el patio en condiciones, ¿no? Tampoco vamos a ir a destruir, a dejar mala situación en una casa. Bueno, como pasó hoy en el templo de Danés que quedó después todo, creció partita arriba, quedó todo en costado. Sí, sí, no se nota, creo que no se nota la excavación donde se hizo. Claro. Y lo importante es establecer, digamos, bueno, obviamente lo que es el casco histórico de la ciudad que está comprendido, digamos, de una manera amplia lo que serían las cuatro avenidas e incluido el Parque Independencia, ¿no? También ese espacio... O sea, eso es el casco histórico. Claro, esa zona, si lo vamos a relacionar con el Fuerte Independencia, con la historia del siglo XIX, es una zona, digamos, importante a tener en cuenta para preservar. Sí, perdón, Julio. Si vamos a lo paleontológico... ¿Entro de las cuatro avenidas? Sí. ¿Ese era más reducido el lugar? Sí, digamos, puede ser un poquito más reducido, pero una cuestión de, digamos, de seguridad estaría dentro de lo que es las cuatro avenidas. Si uno quiere reconstruir la historia desde la fundación del Fuerte hasta, digamos, hasta posterior, ¿no?, a todo lo que fue el desarrollo de la ciudad. Y la parte paleontológica, obviamente, puede ser... Cualquier lado. En cualquier lugar. Cercanías de cursos de agua. Sí, normalmente los cursos de agua lo que hacen, van desgastando las barrancas y dejan en exhibición fósiles, ¿no? O, por ejemplo, si se hace una obra, supongamos que se hace el hueco para construir un edificio, a veces puede pasar que aparezcan restos fósiles en esa zona, ¿no? Tienen que ver en el sedimento que los contienen, ¿no? Y a ver, ¿pasa que por ahí, para no detener la obra, si encuentran algo no dicen nada? Y, supuestamente, nunca se enteraron, Cecilia. Pero como ellos nos van a contar ahora, y nadie nos va a escuchar, ¿pasó esto alguna vez? Se enteraron, así que... Y ha habido casos, sí, ha habido casos de destrucción por miedo, insisto, por miedo a que le pare la obra, ¿no? Por eso, en Argentina eso se llama arqueología de rescate. Desinformación se llama, eso también. También, sí, desinformación o... También hay un poco de todo, ¿no? También un poco de miedo a decir, bueno, aparece, no sé, un fósil y no puedo seguir la obra. Pasa en muchos lugares. Me acuerdo, hace un tiempo ya en Puerto Madero, que construyeron tanto, había aparecido algo. Bueno, ahí tuvieron que parar la obra porque fueron todos los medios. Pero me acuerdo que los arqueólogos en aquel momento, y creo que esto es lo que se hace, se coordina con la obra para que se pueda seguir trabajando mientras que los arqueólogos hacen lo suyo. Arqueólogos o paleontólogos, ¿no? Exactamente. Sí, si fuera paleontólogos es más rápido todavía porque... Claro, es más expeditivo. ...el resto paleontológico es de un día a dos. Se puede llegar a hacer un rescate. Ah, muy rápido. Sí, 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 es más expeditivo. En el caso de lo arqueológico, como uno trata de ver la asociación de los materiales, es un poquito más lento. Bien. Pero no separaría la obra. Es decir, se hace un acuerdo de decir, bueno, se acuerda del tiempo de, digamos, de excavación y de trabajo y se puede rescatar. Inclusive, perdón, no ha pasado, por ejemplo, en Olavarría, en lo que es el Parque del Bicentenario, es decir, estando las máquinas trabajando, como es el casco histórico de Olavarría, es decir, nosotros estar cerca de las máquinas y frente a algo que aparece, las máquinas parar, y nosotros lo retiramos, hacemos todo el registro, y después continúan, eso no hay problema. Ahora, lo que se encuentra en el patio de mi casa, ¿es mío? En nuestro país, no. No. No, en nuestro país, digamos, aclaremos que tampoco vamos a encontrar oro, ¿no? Porque muchos dicen, no, si encuentran oro, no. Está la fantasía. Está esa fantasía que no, yo hasta ahora en mi vida nunca encontré ni oro ni plata. A veces encontramos materiales que parecen, a simple vista, que no dicen nada, que no son nada, y dan mucha información para un arqueólogo. ¿Por ejemplo? Un pedazo de vidrio, por ejemplo. Yo creo que... ¿Qué información te puede dar un pedazo de vidrio, Julio? Bueno, yo creo que una de las charlas que hice acá, una de las primeras veces, conté que nosotros a veces en los sitios encontramos fragmentos de botellas que fueron talladas por los indios para hacer instrumentos. Y eso, obviamente, hay que mirarlo en detalle, hay que tener todo un control, y a simple vista uno no se puede dar cuenta. Entonces, es otro tema. Digamos, nosotros cuando vamos al campo, o vamos a excavar, muchas veces sacamos materiales y en el momento no podemos decir con exactitud qué es. Hay que llevarlo al laboratorio, limpiarlo, y después hay que analizarlo, y ahí te da más información. Por eso a veces, ¿qué ha pasado? Digamos, que uno dice la información mucho tiempo después, porque es lo que primero lo analizó en el laboratorio, y después pudo dar un resultado de lo que había encontrado. Lo mismo pasa con los fósiles. Estamos hablando con Bárbara Sosa, es museóloga, forma parte del Museo del Fuerte, Julio Merlo es arqueólogo. ¿Qué cosas tendrían que tener en cuenta nuestras autoridades, ahora que se está trabajando en este proyecto de ordenanza, para preservar todas estas cuestiones? Algo fundamental que se introduce con esta ordenanza es el tema de la prospección previa a las obras. Por ejemplo, si hay una obra grande, generalmente las obras grandes, obras privadas estamos hablando, llevan un tiempo por ahí con algún papeleo, algún permiso, bueno, en ese tiempo, digamos, que la obra igual todavía no está iniciada, se podría hacer, bueno, en la sugerencia es que se intente hacer obligatorio, obligatorio, ¿no?, por medio de una ordenanza, una prospección previa, ¿sí?, un sondeo, algo muy sencillo, muy expeditivo, ¿no?, que puede llegar a llegar a... No, un estudio de impacto se llama. Se llama estudio de impacto arqueológico, digamos, en el que es... Básicamente, resumimos qué es. Es, digamos, hacer una serie de sondeos, primero un avistaje, después una serie de sondeos, para ver, digamos, si aparecen materiales. Y después, digamos, mientras se está haciendo, ya una vez que se empieza a hacer la obra, sí podría a veces establecer un control, digamos, por si aparece algo, ¿no? Y un vínculo con la gente. Sí, claro. Estoy pensando cuántos edificios que se han hecho y hemos visto excavaciones para las cocheras, estoy recordando la cantidad y todo eso ya está. Claro. Ojo que a veces la gente no es que, digamos, tiene la intención de no dar a conocer, a veces no se conoce. Para determinar si es fósil o no, uno tiene que estar preparado, ese es el tema, ¿no?, para algo, digamos, uno estudia, ¿no? Pero ese es el asunto, digamos, hay gente que por ahí capaz que lo hace sin saber, ¿no? Bárbara nos introducía el tema, Julio. A partir de la experiencia que vos conocés en partidos vecinos de la provincia, ¿qué cosas tienen en cuenta, qué otras cosas tienen en cuenta esas ordenanzas? Normalmente tienen en cuenta todo esto, el trabajo previo a la construcción de la obra, que está bien lo que explicaba Bárbara, en el tiempo que se van acomodando los papeles, y después todo este control, digamos, cuando empiezan a trabajar las máquinas y... Pero, ¿y quién tiene que controlar eso? Acá en Tandil tenemos un problema que es el control. Sí, no, bueno, en este caso... En general. En este caso tiene que ser un control hecho para alguien especialista, digamos, si no es... Te estoy hablando de lo arqueológico y lo perentólogo, si no es muy difícil. Y supongamos, pensando en esta ordenanza, que se lleva adelante la ordenanza, cosa que creo que va a salir en algún momento, porque lo necesitamos. Sí, es muy importante. Supongamos que hay un... Ya va a estar todo construido. Bueno, tenemos que ser rápido. Pero supongamos que hay un hallazgo, ¿no? Algo, algo importante, no sé. ¿Quién se hace cargo de lo que es sacar eso, estudiarlo, retirarlo, trasladarlo a la parte operativa? ¿Quién se hace cargo? Hay una ley nacional, que es la ley 25.743, que designa una autoridad de aplicación por cada provincia. Entonces, es esa autoridad de aplicación, que en la provincia de Buenos Aires es el CREPAP. ¿Quién designa quién es el equipo, digamos, que va a hacer el rescate? ¿Equipo está? Sí, por supuesto. ¿Y los recursos de dónde salen? Los recursos salen a veces del CREPAP y a veces directamente de las unidades ejecutoras del CONICET, que por ahí coinciden con quienes tienen los permisos para hacer ese rescate. Por ejemplo, en la arqueología histórica de Tandil, lo tiene Julio al permiso. O sea que los recursos financieros saldrían de ese lado. Si alguien no tiene los recursos, no hay designado un equipo de trabajo, un investigador para cierta zona, como pasó el año pasado, el CREPAP directamente mandó gente y lo retiraron ellos. Y como no había recursos, bueno, el museo por ahí salió a buscar recursos de particulares privados, como pasó el año pasado acá. Fue la comunidad de Tandil, algunas empresas y algunos amigos que nos ayudaron a buscar los recursos financieros para esa situación. ¿Y todo lo que tiene que ver con fachada y eso les corresponde a ustedes o no? Ya es otra parte de lo que tiene que ver con la historia. Sería el patrimonio edificado, no sería arqueología. Arqueológico, claro. Claro, no sería arqueología, pero es súper importante, muy, muy importante, de parte del equipo de trabajo que estamos trabajando, o sea, con el Acuerdo del Bicentenario, bueno, los que ya nombré, patrimonio del municipio, sí, historiadores. Porque siempre la duda es... Vamos a trabajar sobre eso, pero no podemos desconocer que hay mucha gente que ya viene trabajando desde hace años y presentando proyectos sobre eso. ¿Desde cuándo se considera que es algo histórico? Tiene que tener un valor significativo, sí, o sea, el valor de ese patrimonio está dado por distintas... Claro, porque si no, la buena ciudad no crecería nunca. No, 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 claro. Tiene que depender no solo de la antigüedad, sino del uso que tuvo ese patrimonio. Y el municipio tiene, o sea, una ordenanza donde están desarrollados, punto por punto, todas las edificaciones que forman parte del patrimonio cultural y del patrimonio arquitectónico de la ciudad, está esa legislación, ¿sí? Por ahí hay algunos problemitas, por ahí con el control, o bueno, por ahí siempre hay algunas. Bueno, eso es lo que decíamos. Pero no se trata de excepciones, sino por ahí de que hay que ver, digamos... Por ahí conviene económicamente, por ahí pagar una multa en vez de proteger el patrimonio. Eso es lo que tiene que constar, ¿no?, en la futura legislación. Sí. Claro, Ana. Sí, sí, nosotros vamos a ver cómo podemos trabajar con eso, o sea, está planteado dentro del grupo del Acuerdo Bicentenario, está planteado seguir por ahí, pero tenemos que convocar a toda la gente que viene trabajando en eso desde hace años, ¿no? No como un grupo separado, sino que podría llegar a tener resultados si nos unimos todos como comunidad, todas las instituciones, ¿sí? Bueno, la verdad que es más que interesante. ¿Quedaba algo, Julio, por decir? No, simplemente que me parece muy importante para una ciudad que se trabaje este tema, empieza a proteger, ¿no? Y que se vea a conocer, porque recién en el corte hablábamos, hay mucho desconocimiento de la gente en general, que por ahí encuentra algo, y esto que vos decís, el miedo, me van a sacar la casa, me van a destrozar el jardín, y la desinformación creo que es una de las cuestiones más importantes, ¿no? Y está bueno que vengan a contar. Claro, sí, sí, convengamos que lo importante de todo esto, de todo el trabajo nuestro, es el último, digamos, el último, el principal, es la comunidad, ¿no? Por eso, siempre digo, los materiales tienen que volver a la ciudad de donde salieron, como es el caso de lo que se excavó del Fuerte Independencia, y todo es patrimonio de la ciudad, ¿no? Sí, de la comunidad en general. Correcto. Julio, Bárbara, muchísimas gracias. Bueno, gracias, gracias, chicos. Julio Merlo, es arqueólogo, bueno, forma parte del staff de la Universidad Nacional del Centro, Facultades Sociales, Arqueología allí en Olavarría, y Bárbara Sosa, que es museóloga, es coordinadora allí en el Museo del Fuerte Independencia.